Yo estaba a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atendernos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hay intereses creados. No puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar. Compañeros, que el gobernador está haciendo la conferencia adentro. Y una fuerte de mentiras, compañeros y compañeras. Las palabras también de la misma manera de inconformidades que enfrentamos como maestro chapaneco y de educación indígena. Adelante, compañero Bartolo. La expresión de la república. La expresión de la república.